¡Muy buenas a todos amigos! ¡Embla! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Aquí tenéis el vídeo prometido, análisis del mapa de caché, pero este no es un vídeo cualquiera. No os voy a enseñar las cosas básicas que os enseñé en el primero de los vídeos, que lo voy a dejar en la descripción y al final del vídeo. Os voy a enseñar cosas que no os fijasteis, cosas que os van a ayudar en vuestras primeras partidas para tener ventajas sobre vuestros rivales. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer ese análisis. ¡Let's go! Y vamos a empezar chicos y chicas con el primer piqueo a la zona de main, que me parece muy interesante y es con esta caja. Como tenéis ahora mismo en pantalla, podemos ver si entran en la zona de main, busteándonos en esta caja. Y además, también lo interesante es que es Walvan, por lo tanto, esta posición para defender la zona de A de main nos va a servir de muchísima utilidad. Y ahora vamos a ver cómo coger información aprovechando la ventana de medio. Como sabéis chicos y chicas, han modificado conector y ahora hay una pequeña abertura arriba a la izquierda que vamos a ver ahora mismo en pantalla. Pero también, como veis, se puede coger info saltando. ¿Os habéis fijado lo que ha hecho? Vamos a verlo repetido de nuevo porque esto es muy, muy interesante. Lo vais a ver ahora mismo en pantalla y es que al principio, y lo voy a pausar, salta para saber si hay personas en medio. Vamos a verlo ahora mismo aquí. Como podéis ver, puede ver la zona de arriba a la derecha, dependiendo de cómo saltes desde la escalera. Puede ver a las personas que hay en medio. Por lo tanto, no solo subáis a la escalera y os suméis todo el cuerpo, sino que también coger información saltando, haciendo este método. Y ahora vamos a ver una manera sencilla para tirar el humo de medio. No sé si el creador ha hecho esta aposta, pero me ha llamado muchísimo la atención. Fijaros cómo va a lanzar el humo, porque es que Nitro de hecho lo hace aposta. Fijaros en esa línea, tira el humo que cae perfecto a la zona de medio. Por si perdéis la referencia, usad esta que os va a servir muchísimo. Y ahora vamos a ver la zona de shroud, porque muy poquita gente sabe que la han cambiado. Vamos a verlo a continuación. Como veis, se están busteando a esta zona. Y aquí vamos a parar. Esto es lo que han cambiado. Ahora la zona de shroud te permite estar muy pegada al muro. Antes esto no se podía hacer. Vamos a ver un ejemplo ahora mismo en pantalla que yo he hecho en el antiguo caché. Y es que antes había como una tubería detrás que te impedía pegarte al muro. Por lo tanto, ahora vais a tener un ángulo muchísimo más seguro. Como digo, esto muy poquita gente se ha fijado. Así que espero que os sirva de ayuda. Y ahora vamos a ver un ángulo en la zona de toro forlí. Como la llaméis, que está muy cheto desde mi punto de vista. Vamos a verlo. Aunque creo que no se lleva ninguna baja. Es muy interesante y no me había fijado la primera vez que vi el mapa. Lo vamos a ver ahora mismo. A continuación, fijaros, ¿eh? Es una puñetera locura. Y además es que se te ve muy, muy poquito del cuerpo. Una lástima que no haya conectado la manguera. Pero creo que es un ángulo a tener muy en cuenta. Y ahora, chicos y chicas, os voy a enseñar una nueva referencia. Y en este caso es para lanzar el humo a la zona de CT atacando la bomba de B. Vamos a verlo porque lo hace Elitch y lo vais a ver ahora mismo en pantalla. Y básicamente lanza el humo justo a la madera que tenemos aquí a la derecha. Es básicamente como antes. Simplemente han cambiado las texturas. Pero para que tengáis esa referencia porque es un humo muy útil y de paso se saca ese 3K. Ah, madre mía, cómo se sacó el rabo Elitch en esa partida. No sé si os habéis fijado, pero han puesto dos quitamiedos en la zona de Highway. Que nos va a servir muchísimo de ayuda. Vamos a verlo porque vamos a poder mirar la zona de medio de este otro ángulo que antes no podíamos. Vais a ver cómo estilo ahora mismo se encuentre problemas y fijaros lo que hace. Un nuevo ángulo, antes no existía. Veremos si se sigue utilizando, veremos si ese quitamiedo se sigue estando, desaparece. Pero a mí me parece muy, muy interesante. Ahora vamos a ver cómo coger información de la zona de Conector desde el spawn terrorista. Y es que vamos a aprovechar el camión. Porque como sabéis en Conector tienen esa pequeña ventana que le está mucha superioridad ahora a los CT. Pero fijaros cómo se bustean en la zona de camión. Tenéis que utilizar a vuestro compañero si no apenas veis la zona de la ventana. Pero me parece una manera bastante interesante de contrarrestar al CT que se va a subir ahí arriba. Ya falta poco para acabar pero faltan cosas interesantes. De hecho han puesto un pequeño barril que nos va a servir muchísimo para coger la zona de medio más rápido que antes. Vamos a verlo ahora mismo a continuación. Simplemente vamos a necesitar un compañero de equipo que nos salga de taburete por decirlo de alguna manera. Y como veis con este busteo de Izan yo creo que se llega bastante más rápido que antes a coger la información de medio. Y me parece bastante, bastante útil. Y por último vamos a ver una manera de coger información de medio ahora desde el spawn CT sin enseñar todo el cuerpo. Porque hemos visto que la ventana es muy útil. El problema es que se te ve muchísimo por lo tanto es muy fácil que te maten. Ahora vamos a ver un busteo improvisado que han hecho los CTs. Y de esta manera solo se te va a ver la cabeza y pienso que es bastante mejor que antes. Como veis lo intentan desde más atrás, no les sale y desde aquí solo se te vería la cabeza. A lo mejor un poquito del cuerpo. Pero como digo y bueno aparte puedes coger esa información y probar el wallbang. Como digo de esta manera no asomas tanto el cuerpo y por lo tanto va a ser muchísimo más difícil que te maten. Y hasta aquí chicos y chicas todo lo que he podido descubrir sobre el nuevo mapa en base a lo que han hecho los jugadores profesionales. Como he dicho no he puesto ni el ruseo a medio ni he puesto el busteo en la zona de B. Porque son cosas que ya os enseñé en el primer vídeo. Repito, enlace en la descripción y al final del vídeo. Y tengo que hacer dos apuntes. El primero de ellos lo mencioné muy deprisa. Pero ya lo he comprobado y es que no han cambiado el spawn ni de CT ni de terrorista. Por lo tanto existe el mismo timing. Lo digo por si teníais jugadas del antiguo caché. Van a servir igualmente para este. Y otra cosa que ha hecho mucho hincapié FMPawn en el streaming que le he estado oyendo. Y es que los wallbang no tienen por qué ser igual como antes. Son parecidos pero a lo mejor hacen menos daño. Por ejemplo en la puerta de Squeaky como sabéis parece como más gruesa ¿no? Pues él ha dicho que hace un poquito menos de daño. Eso sí, puede que lo corrija. Como sabéis hay un montón de cosas que quiere corregir para el día 10 de octubre. Que es el lanzamiento oficial. Así que esperaremos a ver qué cambios hace el creador. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya servido de utilidad. Todo esto que hemos aprendido en el vídeo de hoy. Si os ha servido de ayuda. Si habéis aprendido algo nuevo. Reventa el botón de like que me hace muy feliz. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!